¿Qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? Obviamente, la vaca Bienvenidos al día de demoliciones De autos en GTA V ¿Saben qué auto es este? Coméntenlo ahora mismo y obviamente Yo sé que lo saben y vean nada más esto El mod es sumamente increíble 3, 2, 1, ¡pum! Así es Esto simplemente es una probadita pero realmente El auto puede quedar así Así puede quedar Vamos a calar el primer lugar Vamos a hacer la primera prueba Vamos un poquito lento, un poquito despacio Por aquí, ahí estamos ¡Madre mía! Tenemos que llegar justamente debajo de este lugar Intactos ¿Creen que lo voy a lograr? Bueno, acompáñenme ¡Vámonos, franclillas! 3, 2, 1 ¡Impacto! Ahí está, tenemos que caer en la plataforma Dime que sí, por favor ¡Vámonos! Vamos, 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 vamos Se viene el golpe ¿Dónde está la plataforma? ¡Vamos, gente! ¡Pum! No manches, se me acaba de caer el capó Desde el auto Pero miren esto Ya está un poco dañado ¿Cómo creen que vaya a llegar a la parte de allá abajo? Yo creo que ni siquiera va a llegar Pero bueno, de eso se trata el día de hoy Intentar que tanto un vehículo puede ser destruido En GT5 Le pisamos a fondo con el vehículo ya dañado Que no le funciona una llanta Increíble Y ahora bajo justamente por aquí Tranquilamente Y nos queda un brinco más Vamos a ver ¿Qué pasa? Pero esto no es todo Esto no es el único lugar Tenemos 7 lugares Y 7 autos exóticos Con los cuales estaremos destruyendo por completo El día de hoy Así que en este momento ¡Control el vehículo! ¡Ahí vamos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Choque! ¡Pum! ¡Pum! Eso fue muy épico Ahora Se viene un problema Y es que el auto probablemente va a quedar completamente destruido ¡Pum! ¡No! ¡Ay, ches! Ahora Hay que sacarlo de aquí, ¿no? Ya lo saqué de ahí Y vean nada más esto ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuánto le ponen de destrucción del 1 al 5? Yo creo que a este auto le doy un 2 He visto autos peores Así que en este momento Vámonos de aquí Y vamos a probar Autos Autos Tan, 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 tan Creo que este auto podría quedar en una llanta Probablemente ¿Saben cuál es? Vamos a quemar un poco de llanta por ahí Salimos disparados Y ahora sí vamos a hacer la prueba completamente Irreal Ahora mismo Tomamos fuerza Por favor Que no vaya a quedar en una llanta Por favor Por favor Ok, hasta el momento va bien Casi pierdo el capó Bueno, 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 bueno He perdido la defensa ¡Ey! Juanito, ¿te quieres subir? ¿No? ¿Me vas a tomar una foto? Juanito, última oportunidad ¿Te subes? Para ver qué tal queda nuestro auto ¿O no? ¡Ah, no manches! Ahí viene Juanito Vean esto Y sí, gente He perdido el capó ¡Eh! ¡Eh! ¡Juan! ¡Juan! ¡Ah! ¡Juan! Juan Fue un gran hombre Juan Ah, ya se fue Juan está vivo No pasa nada Ahora sí vamos a seguir nuestras pruebas Vamos a ver qué pasa Ahí está Ahora Hemos completado este nivel Y vamos a probar este Vamos a darle 3, 2, 1 Ahora Ya se nos abrió una puerta Increíble Increíble Vamos a perder una puerta, creo 3, 2, 1 ¡Pum! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Pum! Ok Hasta el momento vamos bien Está intacto Se sigue viendo bien Pero ahora Tenemos que saltar Dos aviones gigantes Están listos para esto Probablemente El auto Llegue a su fin Vamos a darle a máxima velocidad 3, 2, 1 Preparados para el super ultra mega salto ¡Ahí estamos! ¡Uh, uh, uh! ¡Bien! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos! ¡No! Franklin, abandona el auto Abandona el auto, Franklin No manches Vean esto Ha quedado completamente dañado Vaya, eso Eso no me lo esperaba Y bueno Esta ha sido la prueba Número 2 Vamos A la siguiente Y con ustedes El auto Más épico De la historia ¿Saben cuál es? Bueno, ya saben Bueno, quiero mostrarles algo Se han preguntado No manches, señor Pero a los otros autos No les ha pasado nada Vean esto ¡Oh, no, Franklin! ¡No puede ser! ¡Oh, rayos! ¡Oh, rayos! Y sí Así es Ahora sí podemos presenciar El nivel de este mod Que deja a los autos Completamente Muy, muy chocados Vean esto Ya se le ponchó una llanta Está todo golpeado ¿Y qué pasa? Si lo vuelvo a probar otra vez Bueno Lo demás es historia Vean esto Cómo está chocado esta parte Vamos a intentarlo chocar Nuevamente Y a ver ¿Qué pasa? Subimos por aquí Ahí está Hasta aquí Y nos vamos de regreso Nos vamos de regreso Hacia atrás Ahí está Por favor, dime que si caigo Ahí está No manches Vean esto Voy a prender la puerta El capó Voy a prender absolutamente todo Es muy realista Cada choque Ahí está Y ahora vamos a caer otra vez ¡Oh, Jerónimo! Ah, bueno Ahora sí caí bien Bueno Hasta el momento Así es como ha quedado el auto Vean las calaveras Son los choques más realistas De todo, gente A cinco Vamos a saltar justamente por este lugar A ver si lo logro Vamos por aquí Ahí estamos Pero ahora Vean esta rampa Vean esta rampa Probablemente vaya a ser mi final Acomodamos el auto Y ahí estamos Lo tenemos Oh rayos Oh rayos Creo que en cualquier momento voy a perder una llanta Ahí vamos Vamos agarrando velocidad Girando como un trompo Increíble Pero bueno Ahora sí corrijo Bueno Intento corregir la posición Vámonos Al infinito Y más allá Porque obviamente Ahí está Se me acaba de punchar otro neumático Increíble Increíble Le metemos un poquito de turbito por aquí Vamos agarrando fuerza 500 kilómetros por hora Eso es sumamente increíble Y bueno Prepárense para el salto más épico De toda La historia ¡Vámonos! Eso no es bueno Esto no es bueno Sigo cayendo El vehículo va a quedar completamente destrozado Como era de costumbre Prepárense Ahora ¡Pum! ¡No manches! ¡No manches! ¡Cuchao! Vean esto ¿Recuerdan cómo estaba anteriormente? Así es Hasta el momento ha quedado Muy Muy chocado Y vaya Esto es un choque Probablemente muy Muy realista ¿Aún se podrá utilizar el auto? ¿Sí? Al parecer Sí se puede utilizar aún ¿Aún se podrá mover también? ¡Sí! ¡No manches! Vamos a hacer una prueba de oro Chicos ¿Están preparados? Estamos en posición Con nuestro auto Cam camina ¿Qué voy a hacer? Bueno Nada más y nada menos Que estrellarme contra otro vehículo Muy fuertemente ¡Pum! ¡Oh! Ok 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 El auto cada vez se puede mover menos Vean esto Es un cuchao Vamos a intentarlo Ahora con otro vehículo Ahora este Ahora este Ahora este ¡Pum! Rayos Ay no puede ser Y por último Con el tren de GTA V ¡Adiós! ¡Pum! No me lo puedo creer No es real esto ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡No puede ser la puerta! Gente Vean esto Se llamaba Camaro No me lo puedo creer ¡No! 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 He perdido hasta la cajuela Y sí Así es realmente Como ha quedado mi auto Después de un tremendo choque Y vaya La verdad es que sí Es un tremendo choque Y bueno Ahora Regresemos A otro lugar Donde probaremos Otro auto Estamos aquí Estamos aquí reunidos Con este auto Que ahora mismo Vamos a intentar Destruirlo por completo En esta rampa Super ultra Mega larga Pero eso no es todo Simplemente no voy Lo más rápido posible Voy A hacer el volantazo El volantazo me refiero A estrellarme Contra los edificios De GTA V Le meto un poco de nitro Para llegar mucho más rápido Y bueno De ser mi suerte De ser mi suerte Porque probablemente Solo me queden puertas Ahora sí Estoy viendo los edificios Lo que voy a hacer Es justamente Darle a la derecha Y estrellarme Contra los edificios Vamos a ver Que tan real sale eso Vamos a ver Que tan bien sale Y bueno De ser mi suerte Por favor Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ahora Vámonos de aquí No Atentos Este podría ser El choque más realista De la historia Nos bajamos Oh no No lo puedo creer Vean esto Vean el cofre No Pues muy buen motor La verdad Las puertas Por ahí Volando La cajuela También Vean esto Nomás quedó la llanta Increíble Increíble Pero ahora vamos a hacer algo Aún mucho más loco Si lo que vamos a hacer Es estrellarnos justamente Enfrente de esos camiones Vamos a intentarlo Nitro Ahora mismo No Franklin La camioneta Franklin está bien Solamente se rompió Una pestaña ¿No? ¿Dónde está mi auto? Justamente por aquí Vamos a ver Que tal quedó Oh no Oh no Increíble Increíble No manches Se llamaba Lamentablemente Y antes de llegar A mi destino Me he venido a probar La calidad de este camioneta Y bueno Vamos a probarla Oh 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 Wow A ver Quiero algo gigante Algo que digas Oh no manches Por ejemplo esto Ahora Oh 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 Se enojó el señor Vámonos Quiero un pequeño choque de lado Vamos a intentar este de aquí Oh ya está Ok No hemos visto nada Probablemente sea Muy Oh Vean esto Vean Vamos a ver ya como quedó Oh rayos Oh Vean esto Vean la camioneta De la señora No manches La mía también está súper dañada Vean esto Aquí está Cars Lo chocamos ahora mismo Y no manches Ha hecho el famoso Cuchao Vean eso Cuchao Vean esto Vean esto Como se dañan los autos Ese ya perdió una llanta Ese ya perdió una llanta Ese ya perdió absolutamente todo Y ahora vamos a intentarlo A una velocidad Bastante Bastante Rápida Oh 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 rayos Oh rayos Oh Ahí estamos Y creo que la camioneta Se encuentra bien Creo que Creo que aún funciona Estamos en la zona La camioneta ha quedado Completamente destruida Esto realmente En el GTA V normal No sucede Pero aquí en este video Si Y es que le vamos a acelerar Ahora mismo Y ahí está por favor Que no vaya a reventar Y que esté todo bien Ay Ay Vamos agarrando cada vez Más y más altura No Ya por favor Bajan Bajan Chófer Podría terminar Muy 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 mal Vamos a ver que tal sucede Ahora mismo Pum Wow Wow Vean esto O sea Ha quedado completamente Dañada la camioneta Y por último He conseguido otro auto Para chocarlo con puros autos Aquí enfrente Para ver cuál es su nivel De destrucción Como por ejemplo Este Wow Vamos a darle un poquito más Y ahora me sirve una llanta Vamos a intentarlo Con 13 8 3 2 1 Ahora Ay He perdido todo He perdido todo Esto si se ve Un choque muy Muy realista ¿No? Ahora Pum Vean este choque Vean el motor Vámonos Pum Así es gente Así ha quedado mi auto Wow Increíble Y bueno Hasta aquí el video del día de hoy Si te gustó Ya sabes Dale like Ahora mismo Suscríbete al canal Porque es bastante importante ¡Suscríbete!